En la cabeza, en los tobillos, en los hombros, arriba, media vuelta, al otro lado, esquitismo, las pausas activas son breves momentos durante la jornada laboral en la que las personas recuperan energía para seguir con su trabajo, momentos de dispersión para estimular la creatividad a través de diferentes ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral y a prevenir el estrés. Las pausas activas se deben de realizar no solo en compañía del área de seguridad y salud en el trabajo de una persona, sino que se fomenta, es capacitar a líderes de pausas activas en las organizaciones para así todo el personal aprenda a realizar los diferentes ejercicios y técnicas que se utilizan para poder implementar las pausas activas. Dentro de la jornada laboral, 5 máximo 10 minutos podrían realizar su pausa activa, no se necesita ni media hora ni 20 minutos, por eso dice que es una pausa activa, cambiamos esa rutina de labor que estamos realizando para despejarnos, para descansar, para tomar nueva energía, para poder seguir desempeñando nuestras funciones. ejercicios de estiramiento muscular, juegos, dinámicas grupales e individuales, ejercicios de concentración y hasta caminatas cortas son algunos de los ejemplos que se pueden realizar en estos momentos activos dentro de una organización o empresa. Cuando hablamos de pausas activas se manejan una serie de ejercicios y estiramientos que son iniciales, realizarlos antes o después de la jornada laboral o también digamos que cada dos o tres horas. Siempre no vamos a tener una persona especializada para realizar dichos ejercicios, por eso recalco que es bueno digamos que capacitar al personal qué ejercicios son los adecuados y cómo es la forma correcta para que ellos tampoco vayan a tener una lección. La ley 1355 de 2009 indica que todos los empleados que realicen una labor continua por más de dos horas deben realizar pausas activas. El empleador deberá otorgar las autorizaciones que permitan desarrollar este espacio, pues dentro de sus deberes se encuentra el procurar el cuidado integral de la salud de sus trabajadores, así como la ejecución y cumplimiento de lo establecido en las normas de salud y seguridad en el trabajo.